Bueno, Janina, contame, primero, ¿conocías la localidad? Sí, porque yo esquío en Chapel por todos los años y siempre pasamos por Villa Langostura y venimos a comer. Y sí, ya estuve varias veces, me encanta. Bueno, ¿sos de correr, anotarte en maratón? Sí, sí, hace 10 años que corro carreras. Esta no la corrí nunca, es la primera vez, pero ya corrí todas las de San Martín. Bueno, por lo que pudiste ver hasta ahora, ¿cómo viste Villa Langostura? Feliz, me encanta. Me dan ganas de quedarme más días. Vengo 5 días, igual me voy a quedar bastante, pero me encanta la ciudad, me gusta la gente, son re cálidos. La verdad es re lindo, la estamos posando bárbaro. Bueno, ¿cómo viene tu año de trabajo? Mi año de trabajo, estuve un año complejo. Estoy trabajando con la Nata, estoy muy contenta, hago humor en radio con él y espectáculos. Y estuve en el bailando hasta hace dos meses que me sacaron. Y trabajé un montón, por eso este año corrí menos. Y estoy volviendo a correr con esta carrera. Bueno, ¿cómo te ves en la carrera? En esta fatal, porque voy a correr 15, porque hace un mes que volví a entrenar. Desde marzo que no corría, corrí la North Face de marzo en San Martín. Con el bailando paré de correr, porque no es como muy compatible el baile con la carrera. Y ahora volví, así que yo mañana corro 15, tranquila, la onda es llegar. Mi marido viene a correr 42 y él sí va a correr bien. Bueno, cayéndose para el vallo, vos que volvés y lo regalas en la calle. Exacto. Bueno, Janina, te deseamos suerte, te vamos a ver, porque vamos a estar por ahí. Te pedimos un saludo para la cámara, cuando andas por ahí por el viento. Obvio, sí, sí. Es más, por ahí hasta me paro y les pongo a charlar. Un beso y gracias a todos.